El Complejo Deportivo La Paz cuenta con espacios diseñados para que tengas la mejor experiencia al momento de hacer deporte. Excelente iluminación, contamos con cómodos camerinos, duchas y estacionamiento. También les brindamos chalecos y pelotas. Estamos ubicados en el centro de la ciudad, Avenida La Paz 511, y por apertura tenemos promociones para ti. Complejo Deportivo La Paz. Reservaciones al 949-144810. Ven y arma tu partido de fútbol.